Bueno, cambiamos de tema, ya estamos en el living de entrevistas, como habíamos anticipado, para recibir a nuestro primer invitado de hoy, el concejal Dante Loza. Buen día, concejal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, D'Alessio, Gaby, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, acá se están definiendo ya, se están terminando de armar la lista, las diferentes candidaturas del espacio que usted comparte y que encabeza el senador José Alperovic. ¿Van trabajando en eso? Estamos trabajando, ya tenemos armada toda la provincia, cada una de las comunas, los municipios, y bueno, trabajando fuerte, trabajando muy fuerte, nosotros venimos trabajando hace 3 años y medio, nunca José dejó de trabajar, nosotros creemos muy firmemente en su propuesta, en su proyecto, y bueno, eso nos anima muchísimo, somos muy optimistas del tema. ¿Va a ser el candidato a intendente de acá de la capital? Voy a hacer lo que el senador decida y en el lugar que él crea que yo voy a estar y voy a servirle mucho a Tucumán. ¿Y a usted le gustaría ser candidato a intendente? Sería un honor, sería un gran orgullo, la verdad que pertenecer al proyecto de él ya es un orgullo y ser el candidato también, pero estas cuestiones se van a dirimir, estamos viendo varias cosas, estamos analizando lo que más nos convenga. Yo siempre digo, por el bien de los tucumanos, por el bien de Tucumán, yo creo que faltan muchas cosas y es por eso que nosotros estamos en esta lucha. Cuando, perdón, cuando hablamos, nosotros nos comunicamos con Mario Leito respecto de, usted vio que se hizo público este decreto donde él estaba nombrado como personal de la coordinación de municipios de la provincia y él, entre otras cuestiones, contestó que no era incompatible y lo nombró, por ejemplo, a usted y dijo también el concejal Loza forma parte de la comisión directiva y es concejal y no hay ninguna incompatibilidad en eso. ¿Qué opinión le merece a usted de esta situación? Bueno, la verdad que no, incompatibilidad, creo que ser directivo del club no es para nada, ¿no es cierto?, con mi función de concejal electo. Yo creo que son cosas que van paralelamente, la pasión por el fútbol que tenemos creo que nos lleva a veces a ocupar espacio en la dirigencia y no tiene que ver, ¿no es cierto?, no tiene que ver nada en este aspecto. Yo soy concejal electo y obviamente hago mis funciones y compro mis funciones dentro de lo que es y en el tiempo que tengo, ¿no es cierto?, libre me corresponde ser directivo del club. No, le consulto porque él lo nombró, ¿no? Por eso le preguntaba, porque él mismo lo nombró a usted, el mismo Leito. Y en el contexto de... De que nosotros le decíamos si era compatible o no y dijo, no, yo hago, yo estoy cumpliendo esta función y hay, por ejemplo, otros que los hace porque me parece que el doctor Leito como que vínculo que eso había salido de algún entorno o al perovichista o alfarista, ese decreto donde él aparece como nombrado allí, ¿me entiendes? Ah, en el Poder Ejecutivo. Claro, claro. En el Poder Ejecutivo. Bueno, la verdad que yo desconocía de la existencia de que Mario era, digamos, nombrado funcionario en la Casa de Gobierno. Yo creo que él tendrá que, capaz, no sé las funciones que cumplía, realmente, como ustedes me enteré por medios periodísticos, pero bueno, la verdad que yo no opino sobre esas cuestiones. Está bien, está bien. ¿Están analizando como estrategia electoral llevar acoples o van a ir con lista única? Estamos analizando. José quiere, como él lo dijo, creo que acá lo dijo en el piso, él quiere hacer una renovación de la política. Él apuesta a eso, él apuesta a la gente, apuesta que para que cambie Tucumán tiene que cambiar la dirigencia. Yo creo que no está equivocado. José aprendió muchísimo más cuando él dejó de ser gobernador porque él tuvo un contacto muy directo con la gente en nuestros tres años y medio y pudimos ver la realidad. Y a veces la realidad está muy disociada con lo que uno piensa o con lo que uno cree. La verdad que a la gente no le está pasando bien y yo creo que los dirigentes tenemos que estar al lado de la gente. No va mal la forma de hacer política, del clientelismo, de la dádiva, de hacer cosas horribles como presionar, qué sé yo, a una persona para que nos vote. Yo creo que la libertad en la democracia es esencial. Estamos pasando momentos muy difíciles, los comerciantes, los empresarios, los empleados, los desempleados y no es momento para que la política se piña de vergüenza y tengamos que estar en estas cuestiones. Ayer, anoche, acá en Panorama Tucumano, en el programa de la Gaceta, el conductor Federico Van Mameren anticipó que después también Gaby, que anticipa cosas con sus emojis, ambos dijeron que va a ser una mujer la candidata a vicegobernadora de Alperovic. Eso dijeron. Eso dijeron. ¿Usted sabe algo sobre ello? No, la verdad, Indalesio, que es muy cerrado, José, a veces en esas cuestiones y nosotros, por más que a veces es, digamos, visceral en cosas que dice, la verdad que en algunas cosas es muy cerrado, muy hermético y me parece que es saludable. Yo creo que ahora ya se lanzó, digamos, el cronograma, que era lo importante. Sabemos que el 9 de junio competimos, estamos seguros, estamos confiados en nuestro proyecto, queremos que la gente elija, queremos que la gente decida y seguramente le vamos a poner la mejor oferta, ¿no? Y Mansur dijo también que les va a ganar. Y nosotros decimos que le vamos a ganar a él. Dice que las encuestas a él le dan ganador. Y sí, las nuestras nos dan ganador y a nosotros. ¿Cuál le queremos? Mire, yo creo que lo siguiente, ¿no? Bueno, nosotros, a ver, yo creo que José es una persona que ustedes lo conocen mucho, él ha sido una persona que ha tenido con su ma y su men una impronta, es un líder nato y él ha acompañado al proyecto que conduce el gobernador hasta el 2017, al punto de que fuimos juntos, estuvimos, ustedes vieron que José estuvo en toda la campaña. Y bueno, y después vio que las cosas iban por otro camino, no es lo que José... ¿Por qué cree que se dio el quiebre? Y porque no pensamos lo mismo, pensamos en un Tucumán distinto. Pensamos en un Tucumán de oportunidad, en un Tucumán de persianas abiertas, en un Tucumán de empleo, de trabajo, y yo no veo que pase eso. Yo no veo que Tucumán tenga el mérito de solamente pagar los sueldos, que ese sí es el mérito, no lo veo. Yo creo que hay que generar empleo, hay que volver a generar obras, hay que hacer eso para que la gente vuelva a tener trabajo, para que la gente tenga un salario digno. Más allá de lo desquiciado de la economía nacional, que eso lamentablemente no hay ningún gobernador que pueda incidir sobre las tarifas, sobre las cuestiones nacionales, pero sí yo creo que nosotros tenemos un proyecto distinto, un proyecto para la gente, un proyecto para decir, bueno, cómo vamos a dar empleo, cómo vamos a generar empleo genuino, cómo vamos a combatir la inseguridad, de qué forma lo vamos a hacer, no llegando tarde al delito ya cometido. Bueno, pero el tema de la inseguridad ya es un tema de arrastre que viene de la gestión anterior, ¿no? Sí, pero creo que se profundizó mucho. Es una cuestión, es transversal, es una cuestión que nos toca a todos. Ya no está seguro el de abajo, el del medio, el de arriba, no está seguro nadie, pero aquí se profundiza porque hay cuestiones que a nuestro entender hay que tomarlas de otra forma, ¿no? Con mucho respeto siempre, pero yo creo que hay cuestiones y hay miradas y hay visiones y hay formas. Y usted que quiere ser intendente, ¿qué tiene que cambiar en la ciudad? Para mí, central, el tema del tránsito, el tema del transporte público, tiene que tener un abordaje integral y definitivo. La verdad que no se puede estar permanentemente en una cuestión, en un escenario inflacionario permanente como el que se vive, trasladando a precio cada movimiento del dólar, cada movimiento de la economía. Lo que hay que buscar es de qué forma el gobierno nacional, provincial y municipal se sientan en una mesa, tratan de buscar la forma, ya que el gobierno nacional eliminó los subsidios y no hacer la simple de pasarle el costo directamente al usuario. Y en el tema tránsito, ver la forma de ordenar esto, porque la verdad que no lo veo, de pronto es caótico, la verdad que contribuye a que la gente, al mal humor que tiene, sea creciente. Y yo creo que usted si da un transporte público de calidad, tanto en el servicio de colectivo como en el de taxi, mucha gente va a optar por el transporte público y va a dejar sus vehículos particulares. El alfarismo cuestionó mucho su postura opuesta a la suba de la tarifa en esta ocasión, y hasta mostraba videos y demás de usted apoyando la suba en ocasiones anteriores. Eran otros contextos, yo creo que eran otros contextos, y yo creo que las personas, nosotros tenemos, si va a ser siempre, mire, si somos concejales o legisladores y va a ser siempre el voto, el mismo no tiene sentido en ninguna sesión, ya Loza vota positivo, va a votar positivo siempre, no, los escenarios cambiaron, la situación se recrudeció de una manera, yo lo dije, yo le dije, muchachos, pongamos imaginación, no puede ser esta la única que nos salga, la única idea que se nos caiga es que la gente vuelva y pague, porque el subsidio quedó corto, porque cuando se firmó el consenso fiscal, los 1.500 millones, es poco, no, hay que prever, son cuestiones que hay que prever porque sabemos que hay un escenario y un contexto nacional inflacionario que no para, bueno, tenemos que tener las previsiones, porque si no, ahora sube el dólar de nuevo, supongamos, y que nos tenemos que sentar de nuevo en otra sesión y hay que llevarlo de 19 pesos a 21, 22, esa va a ser la solución que hay, y yo sé que los empresarios pueden tener razón, yo no digo que no, yo digo que a todos, no solamente a los transportes, a todas las actividades, la inflación la está destrozando. ¿Y qué pasa con la calidad del servicio? Porque eso es un reclamo, eso le voy a decir, de los vecinos, porque si bien los empresarios tienen sus razones para pedir aumento de tarifa, por los costos, lo que fuere, los vecinos tienen razón en el... Y ese, digamos, mire, yo soy una persona que a mí no me gusta de pronto hablar, yo siempre me gusta ser propositivo y no me gusta hablar de lo que se hace mal, pero eso es netamente injerencia del Ejecutivo Municipal que tiene que hacer el control respectivo, porque el poder concedente es quien tiene el poder de policía para hacer cumplir la ordenanza 400, que es la que rige el transporte. Nosotros podemos dictar una norma, el efectivo cumplimiento de la misma y los colectivos, el estado de lo mismo, las verificaciones técnicas, lo tienen que hacer los organismos municipales, ¿no es cierto? Entonces, si los colectivos funcionan de una manera, es porque alguien permite que funcionen de esa manera y porque hay prevista sanción, hay previsto de todo hasta la quita de la concesión. ¿Y desde el Consejo han hecho algo al respecto con esto? Y no podemos, solamente dictamos la norma, solamente pedimos informe y el Ejecutivo los manda o no los manda, esa es la realidad. Lo que pasa es que acá tiene que haber, yo siempre digo, para que nosotros funcionemos mejor y es lo que José tiene en la cabeza, y como él dice, si logramos el 20%, cambiar el 20% de lo que tiene en la cabeza, esto va a cambiar en serio, pero acá no tenemos que dejar de competir la culpa de quién es, lo que tenemos que hacer es parte de la solución. Nosotros los concejales, el Ejecutivo, la provincia y trabajar de manera mancomunada. No puede haber un intendente que no hable con el gobernador, no puede, no puede funcionar, porque tiene que tener una relación fluida. Alperovich no hablaba con Amaya tampoco, ¿no? Sí, no, no, no. En la última etapa, toda la última etapa no hablaba tampoco. Sí, cuando hubo el distanciamiento por el aspecto político. Pero usted vio cómo funcionó todo perfectamente cuando estuvieron prácticamente 11 años a la par, trabajando codo a codo por la municipalidad. Usted vio lo que se hizo, ¿no? O sea, yo creo que es importante. Yo creo, Indalesio, que de los errores hay que aprender y de los errores hay que crecer. Yo celebro a los hombres que se equivocan y dicen rectifico el rumbo, porque yo creo que hay que ser así en la vida, no hay que ser soberbio. Si yo me equivoco en algo y vuelvo, y no, bueno, este se desdice, no. Estoy viendo que hice algo mal, porque a veces cuando uno está en las funciones o en el poder, escucha cosas que le cuentan. Es inevitable. El entorno siempre está a la vuelta de la gente que gobierna. Lo que hay que hacer es salir de ese entorno, como hicimos nosotros, por una cuestión ya, digamos, de obligación, porque no estábamos en el gobierno, bajamos al terreno y vemos la realidad. Y la realidad no es la misma a veces. ¿Y se van a quedar en el bloque Tucumán Crecer? Nosotros siempre dijimos que no hay motivo, no es cierto, digamos, nuestro espacio. Es un espacio que ha tomado una posición. Pero mire, Gaby, es un espacio amplio. Nosotros sabemos qué es lo que creemos, qué es lo que José piensa, que nosotros entre todos, entre todos no hay bandería para sacarlo a Tucumán adelante y al país. Tenemos que estar juntos. Las personas de bien, profesionales, personas de bien, comerciantes, sean del signo que sean, peronistas, radicales, de donde sean, desencantados, lo que quieran, estamos abiertos a construir esto, este espacio a que se sumen para que entre todos los saquemos. Pero tanto el gobernador como el vice han dicho que los que no están en el PJ, que los peronistas están ahí, los que están afuera no son peronistas. Yo no creo que los peronistas solo saquen a la provincia adelante. Yo no creo en eso. Yo creo que el peronismo es una fuerza importante. ¿Sabe cómo se hace peronismo? Haciendo, no diciendo que soy peronista. Yo creo que el que más hizo peronismo en Tucumán fue José Alperovic. Cómo ejecutó los presupuestos, cómo gastó, cómo destinó a la gente que más necesita. Eso es hacer peronismo. El peronismo no es un signo, es un sello. El peronismo es mucho más que eso. Y ahora, en esta situación tan difícil, yo creo que necesitamos de todos los hombres de buena voluntad que quieran sumarse al espacio para luchar por Tucumán, por San Miguel de Tucumán y por cada una de las comunas que no la están pasando bien. ¿Cómo ve estos rumores que surgen una vez por semana de que Alperovic se baja de la candidatura? Y me parece que no es serio. Me parece primero porque no se puede jugar con eso cuando ya sabemos cómo son las cosas. Nunca es triste. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿A quién atribuye estas versiones? Y bueno, yo creo que hay que ponerse a trabajar. Mire, no voy a atribuirlo porque la verdad que desconozco. Pero Alperovic es una persona seria y si Alperovic quiere competir es porque sabe que la gente necesita que él compita. Porque, a ver, yo le hago una pregunta. ¿Qué chance tendría José Alperovic si las cosas estuviesen bien? No, las preguntas las hacemos nosotros. No le gustan las preguntas. No, no, no. No estamos para eso acá. No, pero ¿sabe qué? Porque es la realidad. Porque a veces hay que preguntarse ¿por qué José Alperovic tiene chance? ¿Porque las cosas están bien? Yo creo que no. No tendría ninguna chance. Es más, no tendría necesidad de querer presentarse si las cosas estarían bien. Porque no tendría chance primero y porque no haría falta segundo. Si nosotros estamos en esta situación es porque realmente hay algo que no está bien. O sea, no se va a bajar. No hay chance. No hay chance. El 9 de junio vamos a la urna. Van a saber dentro de poco los candidatos cómo son, cómo se arman las listas. Y la verdad que vamos con mucha fe, con mucha confianza en nosotros, en nuestro equipo, en nuestro espacio. ¿Y cómo ve el Frente Cambiemos? Y bueno, que ya ha lanzado su candidatura, ya ha lanzado su candidata. Es saludable. ¿Por qué? Porque ya se puede tener certidumbre. Ya está, digamos, el gobernador con su fórmula, José Alperovic con su espacio, la senadora Silvia Elía de Pérez con su candidatura. Tampoco lanzó más nombre que el de ella. Ricardo Busi con Eduardo Verón. Y me parece lindo, me parece que ya está de pronto. Ese es el menú. Entonces, la gente va a decir a partir de ahí qué plato quiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere. Porque en definitiva es la gente la que va a definir, no nosotros. nosotros solamente ofertamos y esperamos que nuestra oferta sea la que la gente compre. Y por último, le quería consultar cómo había visto que Alfaro se lance para 2023. Y primero está la A, después está la B. Hay que pasar el 19, que está bastante difícil, el 20, que va a venir tremendamente, tenemos los vencimientos de la deuda, al que le toque agarrar el gobierno que viene, que tiene una ardua tarea, va a tener que refinanciar, va a tener que sentarse con los organismos de crédito a ver qué pasa, porque es inviable esto, esto no tiene salida. Si no hay una política seria de crecimiento interno, no hay salida. Gracias, concejal. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Hablábamos con el concejal Dante Loza de lo que se viene para las elecciones, del armado del espacio al perovichista, en este caso, también un poco de la gestión en el Consejo Deliberante. Que le gustaría ser candidato a intendente. Sí, vamos.